Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Calama en Vivo, siempre a través de la señal 13 de BTR Calama Televisión. Tal cual como nosotros lo habíamos anunciado en nuestro programa debut de esta nueva temporada de Calama en Vivo, vamos a comenzar a entrevistar una ronda larga seguramente de conversaciones, entrevistas con los candidatos al Parlamento. El día de hoy se encuentra con nosotros uno de ellos, un hombre muy conocido por su labor en televisión, como es don Alejandro Guillén. Don Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Calama en Vivo. Muchas gracias, Guillermo. Don Alejandro, vamos a empezar al tiro por las preguntas complicadas. Usted hoy vino acompañado. Sí. Vino acompañado por el actual diputado en ejercicio, don Marcos Espinosa. Y una de las cosas que se ha mencionado, yo he escuchado de forma bastante reiterada, es por qué Marcos Espinosa no es candidato a senador por esta región, en la cual es diputado durante dos periodos, pero sí lo es usted. Hay un tema que tal vez Marcos Espinosa en la próxima entrevista, que seguramente estaremos realizando con él, va a responder. Pero usted también seguramente en algún momento se planteó esa situación. O sea, aquí había un cupo de un candidato a diputado que estaba, y lo dijo en este mismo programa, que él quería ser candidato a senador. Sin embargo, José Antonio Gómez deja el cupo senatorial, se mete en la carrera presidencial, y ese cupo lo utiliza o lo ocupa, valga la redundancia, usted. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, primero déjame hacer un pequeño agradecimiento a Marcos, porque tuve la gentileza de sacarme a la calle y hacer mi primer puerta a puerta. Yo como periodista nunca había hecho puerta a puerta, ni recorrer calles, ni saludar ferias, ni andar por los paseos peatonales. Porque usted no había tenido experiencia política anteriormente. Nunca, salvo en el liceo que fui presidente de Centroalumro, que hice campaña. Pero lógico, todos lo hacemos. Era muy distinto. Entonces, me fue explicando cómo se hace el trabajo de terreno. Ahora, hicimos muy bonito esta feria que va rotando, la feria rotativa. Tuvimos por el Museo Ramírez, el Euterio Ramírez. El día sábado, en la mañana, yo lo vi en el Tedeum también. No, no, fui al Tedeum, fui esperando la fiesta de aniversario. Se perdió el partido de Chile, entonces. Me perdió el partido de Chile, menos mal, porque a mí me frustra perder. Entonces, vi fuego artificiales y cuando ya estaba empezando los... Y ya pudo, escuchamos un ratito y ya nos fuimos, porque teníamos al día siguiente, digamos, un compromiso de seguir recorriando. Pero fue una buena experiencia y me pegué una buena quemada. Además, me acordé que terreno hay que echarse un poquito de crema protectora. Su bloqueador. Los ojos y quedan medio un poco así. Un poquito de bloqueador, sí. Y un gorrito, quizás. Lo que pasa es que si tú vas con tanta cosa, después nadie te reconoce. Usted nunca ha pasado por acá, pero ¿cómo? Si vas a ir, yo era el señor del gorro, del orden. Ah, ese ya. Es diferente la cosa. Es diferente. Bueno, vamos a terreno. Lo que pasa es que yo no conozco los procesos internos de los partidos, para ser sinceros. ¿Quién le ofreció el cupo? No, no, si no me lo ofreció nadie. ¿Y cómo fue el proceso, entonces? Lo que pasa es que el proceso es... Cuando don José Antonio Gómez dice que no va a ir a senador porque quiere ser presidente de Chile. Yo dije, bueno, ahí hay una posibilidad, porque yo ya estaba medio cabreado de ser testigo de todo, comentarlo todo y nunca hacer nada. O sea, siempre tuvo la motivación de... Sí, tenía la motivación de hace mucho tiempo, pero creo que aquí ya hizo crisis. Después de los movimientos sociales, ciudadanos, estudiantiles, medioambientales, minorías sexuales, movimientos indigenistas, etcétera... Algo está pasando. Uno dice, mira, y sobre todo movimientos regionales, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo soy testigo de esto? Entonces, cuando de repente una vez Giorgio Jackson me dice, conversando con él y otro grupo de periodistas, nosotros decimos, bueno, nuestra radio está apoyando el movimiento estudiantil, hemos llegado al convencimiento que es justa la demanda, entonces los apoyamos. ¿Qué piensan los estudiantes? Nada, porque cumple con su obligación no más. Bueno, pero otros medios... Ah, no, es que los otros mienten. Y ustedes lo que están haciendo es cumple con su deber de informar. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? La gente ya no solo quiere periodistas que informen, o que analicen, o que comenten. La gente llegó a un punto en que quiere que... La gente se defina. ¿Está a favor o en contra? ¿Y eso no se da en el mundo de la televisión hoy? Es muy difícil. Tú flotas ahí. Pero la pregunta que te están haciendo tú, por ejemplo, ¿estás con los movimientos estudiantiles? ¿Sí o no? ¿Estás contra Hidroa y Zen? ¿O a favor de Hidroa y Zen? Defínase. La gente quiere definición. Pero si yo ya entro a la definición concreta, ya estoy en la política, no estoy ya en el periodismo. Entonces, se te produce mucha ambigüedad. Y los jóvenes, incluso muchos, me empezó a juntar con dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales, y muchos me dijeron, mira, tírate a la piscina que está ahí. Y yo dije, bueno, ya, llevo 32 años siendo testigo de lo que pasa en Chile. En el mejor de los casos, comentando, ya, voy a cruzar. Entonces, lo que yo hice fue un planteamiento abierto. Estoy dispuesto a ir a hablar por la segunda región como candidato al Senado. Aclaremos el punto también. ¿Por qué por la segunda región? Porque mucha gente, tal vez, nuestros televidentes no lo saben. Ah, bueno, mi familia tiene ciento... El otro día estaba sacando la cuenta más de 100 años acá en la zona, ¿no? Llevo a mi abuelo a la salitrera, mi papá nació en la salitrera. Mi abuelo hizo toda su carrera como ingeniero en Tarapacaya, Antofagasta. Mi padre se fue a estudiar ingeniería y volvió al norte. Hizo toda su carrera profesional, con excepción de dos años, en el norte, en Tarapacaya, Antofagasta. Y nosotros nos educamos acá. Un tiempo en Antofagasta, en Iquique, brevemente en Santiago, un par de años, y después nuevamente a Antofagasta. Entonces, la tierra de uno, donde están los parientes. Yo tengo cinco hermanos, tres viven en Antofagasta, otras viven en Estados Unidos. Los amigos de chico, de colegio, de liceo, de universidad, están acá. Entonces, cada vez que uno viene, se junta con la familia, se junta con amigos, que para uno son muy valiosos. Y además, las cosas tienen un sentido especial. O sea, hay mucha gente que me pregunta por qué a mí me apasiona el desierto. Porque yo era niño chico, mi papá, que era ingeniero, me llevaba a terreno, me iba con él. Entonces, hay una cosa emocional también. Recorrer las viejas salitreras, por ejemplo. Más en Tarapacá que en Antofagasta, porque en esa época él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, en Iquique. Él es jefe del agua potable de toda la primera región y después después de toda la segunda región. Entonces, recorrer el desierto con el papá de uno que más. Qué mejor. Y además, conversándome de historia. Y el amor a la historia, que yo siempre he tenido, me nace de mi papá. No, no, yo soy sociólogo. Sociólogo. Igual que su colega, Fernando Villegas. Claro. Pero yo estudié en una escuela de cuerda. Es una broma, como amigo. Después estudié periodismo. En la universidad estuve un tiempo estudiando dos carreras al mismo tiempo. Una cosa entretenida. Bueno, quedamos entonces que usted tenía esta propuesta. No fue a ser un chapizo eso. Y te quiero decir, que Marco Espinosa nos hemos entendido siempre bien, hay empatía. Quien lo está mirando testamente. Además pensamos, ¿sabes? Me mira con los cuchillos. No, no sé realmente por qué él se bajó. Yo dije que estaba dispuesto a ir a primaria, secundaria y terciaria. O sea, me ponía mi nombre a disposición. Ahora sí te dicen no, 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 Marco. Pero no iba a ir por fuera. No, iba a ir por la oposición. Y dámonos al tema político contingente, señor Guille. Usted tiene un candidato que entiendo que es su candidato a la presidencia de la República. No, mi compromiso con los rádicos no implica adhesiones presidenciales. Ah, eso es muy importante aclararlo, me parece. Soy independiente, voy como independiente y los partidos que me quieran apoyar me han apoyado. Los radicales han tenido la generosidad incluso de renunciar a su legítima aspiración de llevar un miembro a su fila y me llevan a mí. Ahora, hay afinidades ideológicas, por cierto. Ahora, yo personalmente encuentro que Gómez ha puesto muy buenos temas sobre el tapete de la discusión. Yo creo que el problema aquí, yo más o menos sé quién va a ganar la candidatura a la oposición y tengo más o menos claro que va a ser esa misma persona el presidente de Chile. No tengo duda desde el punto de vista de la opción. No es una distinción genérica, mire. Es genérica. Hay un tema de género ahí. Sí, claro. Bueno, mínimo realismo. Pero yo creo que más que... O sea, el tema de la persona es muy importante. Una persona que despierta confianza y cariño en la población puede liderar. Pero aquí es esencial para que esa persona pueda gobernar un programa de cambio que represente lo que los ciudadanos anhelan en general y en el norte que recoja las aspiraciones que el norte tiene frente al centralismo principalmente. Entonces, es muy importante hacer primaria y que sean primarias competitivas y que los candidatos pongan propuestas en la mesa. Entonces, yo voy a apoyar a un candidato cuando sienta que veo que hay una figura con liderazgo y que tiene un programa detrás. Si es Bachelet, Gómez, Orrego o el que se plantee mejor, ahí decidiré con entera libertad. Pero usted considera posible, posible, yo tengo algunas dudas con respecto al tema, ¿considera posible que un grupo que gobernó durante 20 años de una forma pueda ahora realmente plantear un cambio? Porque, ¿cuál es la motivación de ese cambio? Los movimientos sociales que conversábamos hace un rato. Eso, porque eso implicaría romper con un esquema que está establecido en este país desde el fin del gobierno militar hasta ahora. Sí. Bueno, desde luego yo creo que la concertación méritos más, méritos menos, yo creo que tiene su mérito, se acabó. Está agotado. La concertación está agotada. Muere con la candidatura de Frey. Eso ya es el último. ¿Es tertul? Muere. Hoy día hay que construir una nueva alternativa. Por eso es que se ha buscado hablar de una nueva oposición, ampliarla a otros sectores sociales y retomar precisamente a los movimientos sociales que no se sienten identificados con los partidos políticos. Pero ¿cómo se van a sentir identificados, señor Villes, si están prácticamente los mismos protagonistas? O sea, están los mismos protagonistas durante 20 años. Usted ha un rostro nuevo en política, en términos reales, en participación directa, pero la mayor parte de los candidatos, y yo los puedo dar firmado hoy, la mayor parte de los candidatos senadores, diputados, candidatos presidenciales son las mismas personas que están hace 25 años en la arena política. O sea, ¿cuál es la renovación ahí? Bueno, yo estoy trabajando bastante coordinadamente en un plano de amistad con Fuentes, en Isen, uno de los líderes del movimiento, con la Camila, el Camilo, con Jackson, Giorgio Jackson, aquí en el Partido Radical también le ofreció apoyarlo, en no entrar al Partido Radical, pero el Partido Radical le dice nosotros estamos dispuestos a apoyarlo en primaria. Eso le permite entrar a las primarias cuando un partido te endosa el apoyo. En mi caso, mi situación hoy día no es candidato, en rigor, sino que estoy en condiciones de ir a primaria porque tengo el aval de un partido. Bueno, eso, yo creo que hay muchos jóvenes que en esta van a tener la pasada. Y segundo, hay que revisar quiénes lo han hecho bien porque también hay algunos que tienen experiencia y tú necesitas equilibrar. Sin duda. mucha gente que viene del mundo social que es mi empeño principal con aquellos que lo han hecho bien. No es por chupar media, pero Marcos acá ha hecho la pega. Ahora, yo sé que hay ciertas objeciones con otros parlamentarios que llevan veintitantos años en el Congreso y no se les conoce una ley por el norte. ¿Carlos Cantero? No me haga pelar. Pero ofreció una pregunta, si no lo estoy haciendo una ley. Es una pregunta. No, yo tengo buen aprecio Carlos y muchas cosas que él hizo como congresista y yo lo apoyaba, lo he ayudado, me ha invitado y ha sido muy generoso además porque incluso estábamos participando en actividades que tienen que ver con el norte, otras que tienen que ver con educación y comunicación. Él en el último tiempo sobre todo comunicación está muy interesado, entonces le ha interesado tener un puente. No, no es hablar mal, sino que lo único digo para hacer un juicio objetivo. Yo creo que hay gente que merece revertirse los parágrafos porque necesita un Congreso que equilibre, experiencia, pero con savia nueva, que venga ojalá de los movimientos sociales y justamente la pelea que se está dando en este momento entre comillas es que los partidos ¿cuántos se van a abrir? Ahora yo agradezco los radios que me han dado a pasar porque yo no me he comprometido a militar o a Jackson cuando le endozan el respaldo en Santiago no le están pidiendo oye, venga a las filas partidarias sino que le están diciendo ok, tú has hecho un aporte desde el movimiento estudiantil y además un cabro brillante y de principio por lo tanto además por ideas que estás cercano te endozamos y yo espero que eso mismo pase con muchos otros candidatos por ejemplo Fuentes ha dicho que él no es demócrata cristiano pero la democracia cristiana en Aysén le dio un cupo le dijo ya tienes el respaldo nuestro puedes ir a primaria entonces eso que se está pasando que los partidos empiezan tímidamente a abrirse es positivo y hay que tomarlo pero entonces eso quiere decir que yo coincido con usted en la análisis yo creo que también se está llevando a eso pero también de la misma forma usted como sociólogo lo conoce muy bien el tema se está produciendo una desideologización de los mismos partidos porque ya los principios pasan en realidad a un segundo plano mientras que las personas y esas ideas de las personas pasan a estar en la palestra lo que pasa es que yo sinceramente creo que los partidos políticos en todo el mundo fueron respuesta a un mundo que cambió y en Chile no es excepción esto que está pasando acá está pasando en todas partes los temas de la gente hoy son muy distintos por ejemplo los partidos políticos tradicionales no tenían salvo los verdes y ecologistas temas y preocupaciones frente al medio ambiente hoy el medio ambiente no es un discurso solo de los verdes como fueron en un momento en Europa es un discurso transversal exacto es un discurso que atraviesa el conjunto de la sociedad en el caso de Chile ¿quién quiere ciudad contaminada? ¿quién piensa hoy como se pensaba antes que una chimenea echando humo era progreso? era el símbolo del progreso bueno en Antofagato usted lo tiene es cosa de salir de Antofagato a subir arriba a la negra exacto era un carro un ferrocarril los días el tren a toda máquina echando humo progreso llega el progreso hoy día tú ves humo y dices veneno mis hijos entonces ¿qué quiero decir con esto? yo creo que los partidos políticos son hijos del siglo XIX-XX pero en el diseño actual este es otro mundo el mundo de la globalización de las nuevas identidades donde se producen cruces transversales entonces Chile está viviendo lo mismo hay nuevos temas puestos por la ciudadanía porque los partidos políticos no lo vieron y quieren democracia no solo representativa sino participativa metámonos entonces disculpe regionalismo perdón quiere medio ambiente quiere justicia quiere equidad quiere que la torta se reparta en forma equilibrada y esos son temas nuevos algunos son todavía del pasado pero la mayoría son temas nuevos donde además son transversales o sea esto no es la tradicional división de izquierda derecha centro o civiles militares o con sotana y sin sotana son cruces nuevos y necesitamos un liderazgo que recoja esa enorme diversidad adaptarse o morir esa yo creo que es la consigna metámonos a temas que usted los tocó para conocer la opinión como candidato es decir que usted dice que todavía no es candidato pero con unas ganas de serlo o sea caso yo estoy juzgado renuncié a ser periodista renuncié a todas mis pegas estoy en esto y se echan para atrás me van a meter en un forro no sé cómo se lo explico a mi señora bueno ahí tendrá que verlo con los riquetes del partido con sus familias cercanas esta provincia porque no va a hablar de la región en términos general porque esto es un canal local, y por el hecho de ser un canal local tenemos temas locales. Esta región, y esta provincia específicamente, está luchando desde hace ya algunos años, sobre todo con el liderazgo del actual alcalde Esteban Velázquez, referente a un... mire cómo me la voy a jugar con este término, aquí estoy viendo por debajo de la mesa, pero en base a las conversaciones y las mismas entrevistas que he tenido con numerosos dirigentes locales del movimiento social ciudadano, aquí lo que se quiere es autonomía, autonomía de administrar recursos y también, de una u otra forma, una especie de autogobierno. Y ojo, de acuerdo a las últimas elecciones municipales, si nosotros vemos lo que sucede en todo el norte grande, casi todos los alcaldes que son elegidos van más o menos en la misma línea. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Porque es un tema relevante, esta es la región más rica de Chile en cuanto a la producción económica, el aporte al PIB gigantesco, sin embargo, la repartición de la torta, que usted también lo mencionaba hace un rato, es absolutamente desigual. O sea, usted recorrió Calama, las condiciones de vida en esta ciudad son paupárrimas. O sea, nosotros, yo siempre lo he dicho, Chile está más al sur, nosotros somos, parece, el gran país del norte, que tenemos una enorme cantidad de recursos, pero a la hora de los que hubo, no llegan solamente, y mire el término que va a ocupar, totalmente medieval, mendrugos, nada más que eso. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema? Claro. Mira, la Constitución chilena de 1980 surge en el contexto de una dictadura militar, en un país dividido y en medio de la Guerra Fría. Hoy es lo más obsoleto que hay y ahoga, no solo a la libertad, sino ahora ahoga el desarrollo económico, porque inhibe el desarrollo de la creatividad y de la fuerza. Hoy día la descentralización y la creación de poder regional es esencial para la sobrevivencia del modelo chileno. Mira lo que estoy diciendo. Y voy a dar ejemplos ya que tú lo planteas. El PIB de la segunda región es 33 mil dólares. Es el doble que Chile. El resto del país. Pero analicemos, ¿qué pasa con esa riqueza que se genera? Primero, a diferencia de Australia y de otros países de donde provienen las grandes transnacionales de la minería, y no es culpa de ella, es culpa de nosotros que fijamos esa regla del juego chileno, y los militares muchos tienen que responder ahí, pero los partidos políticos no lo cambiaron, también tienen que responder. Porque hay que recordar que la concertación entusiastamente también siguió con el modelo. Absolutamente. Por ejemplo, ellos pagan el 50% de sus utilidades, aquí es el 20%. Pero además, allá están las empresas, entonces producen el cobre y ahí están las fundiciones. Acá tú tienes que se llevan el 80%, en teoría te dejan el 20%, pero además descuentan impuestos. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente aportan? Vean los balances finales. ¿Qué aporta Codelco con el 30% de la producción? ¿Y cuánto aportan las mineras privadas? No es culpa de ellos, es culpa nuestra. Pero además de eso, se llevan el concentrado. El concentrado lleva metales mucho más valiosos que el cobre, evidente. Y nosotros hacemos discriminación y lo funden allá. Y cuando nosotros preguntamos, ¿por qué no tenemos fundación en Chile? No es un buen negocio, te dicen. Entonces, ¿por qué esa misma transnacional tiene fundición en otras partes del mundo? Porque ahí sí es buen negocio. Porque se llevan concentrados, maestro, se llevan concentrados y lo funden en otro lado. Bueno, eso te tiene que indignar. Pero además del negocio mismo general, ¿qué pasa con los salarios? Históricamente, lo que quedaba en el norte, en la gran minería, eran los salarios. Porque ya ves que por impuesto, incluso la distribución de los ingresos del Estado chileno, una parte miserable queda en el norte. Es lo grueso que hay en las grandes ciudades del centro y del sur. Pero además, el sistema salarial, el trabajador de Chuquicamata, se ganaba su sueldo en Codelco y gastaba su sueldo en Calama y en Chuqui. Pero hoy día con el 7x7 y con la subcontratación donde los salarios son cada vez más bajos, el porcentaje de riqueza que representan los salarios es cada vez más bajo. Y además no se gastan acá, se gastan de la Serena al sur. ¿Por qué razón? Porque el minero saca la cuenta y le dicen que la Serena es el 50% más barato que Antofagasta, como región. Y en Santiago, sobre el 30%, más barato que acá. Entonces tú tienes un... Es cosa de hacer matemáticas, nada más. Y tú entonces tú mandas tu familia, ciudades con mucha más calidad de vida, sin tanta contaminación y te gastas tu suelda allá. ¿Qué le pasa a un pensionado? Se te va a ir allá. Está lleno de gente de la segunda región viviendo en el Valle del Elqui. Me encuentro con ellos todo el tiempo y me saludan. Porque la pensión, como le pasó a mi papá, el día que jubiló se tuvo que ir a la Serena. Porque no podía vivir acá. Porque no podía vivir acá con el costo de la vida siendo jubilado. Entonces, bueno, además tú tienes algo perverso. Fíjate que Calama ha tenido una relación con Chucky esencial. Porque el trabajador de Chucky gastaba. Ahora tienes un subcontratista que está desplazando el de planta, que va a ganar menos. Pero además con el 7x7 van a gastar fuera cada vez más. Hoy día el 35% de los trabajadores de la minería, que son los ingresos más altos, son los que no viven acá. Entonces, ¿qué va a pasar con Calama? ¿Cuál va a ser el impacto de Tomich o Alex cuando entre en producción con subcontratistas? Y 7x7. Con 7x7. ¿Qué va a pasar con Calama? ¿Se lo han preguntado? Sin duda. Bueno, entonces ahí es donde te baja la razón de ser de una candidatura. Porque tú eres norteamericano y te estás dando cuenta, porque tú tienes la visión global. ¿Te fijas? Uno sabe el costo de la vida. Entonces, ¿sabes lo que cuesta la vida acá? Sabes el costo medioambiental, las enfermedades, las expectativas de vida. Estamos bajo todos los estándares nacionales. Hace unos días me tuve oportunidad de ir a una reunión justamente ahí al frente del edificio corporativo Codelco. Yo les mencionaba que en realidad Codelco, tal cual como el resto de las empresas mineras, son invitados nuestros acá. Son invitados. El problema es que se están comiendo la comida en el refrigerador, se están llevando todos los recursos hídricos, el cobre, otros minerales. No están dejando nada. Pero la propuesta suya, entonces, ¿cómo se cambia eso? ¿Hay que cambiar el modelo tributario? ¿Hay que establecer impuestos nuevos? Ahí entramos. Chile necesita, desde luego, una reforma tributaria. Por dos razones. Primero, por justicia. Porque los que pagan impuestos en Chile es la clase media. Sí, claro. Las empresas solo declaran las utilidades retiradas. O sea, si tú eres empresario y ganaste 10 millones de dólares, pero te gastaste 100.000 dólares, tú solo pagas impuestos por los 100.000 dólares. El resto no paga impuestos. Pero yo, profesional, tengo que pagar impuestos por todos mis ingresos. Un obrero paga todos sus ingresos. ¿Te fijas? Pero ¿cómo el sistema político entonces responde a eso? A reforma tributaria, pues. Pero ¿cómo? El Parlamento existe un sistema en el cual tenemos dos grandes bloques. Entonces, ¿cómo yo destrabo esto? En otras palabras, para hacerlo más simple. Si el otro bloque me está trancando la pelota porque hay intereses creados detrás, ¿cómo yo lo destrabo? Bueno, lo primero es sincerar el debate. Estas cosas, ¿cuánto tiempo se está empezando a discutir con esta claridad estos temas en la agenda pública? Poco. Dos años. Algunos años, dos, tres años. Tres años. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? Cuando salieron los medios ambientalistas a decir no a hidroicente. Hubo un momento en que a todos nos parecía normal que fuera hidroicente. Hasta que de repente hay gente que nos dice, cuidado, cuidado. Miren, todas estas otras consideraciones. Después salen, bueno, los movimientos indigenistas en Chile vienen de los 90, es bastante anterior. Diciendo, oye, existimos, existimos, porque no sabíamos que existían. Empiezan a aparecer los movimientos de las minorías sexuales, los temas de género, que son incluso más antiguos, ya de los 90. Los movimientos estudiantiles. Entonces, ellos nos han abierto el espacio de lo posible. Como pasó con Mayo Frances, un movimiento estudiantil fantástico. Le permitieron a los franceses discutir temas que antes a nadie se le ocurría que se podían discutir. Hoy día, vuelve a plantearse una cosa tan básica. Fíjate que Chile, con gobiernos en un país mucho más pobre, a mediados del siglo XX, con don Pedro Aguirre Cerda, se plantea educación pública, gratuita y calidad para todos los niños chilenos. Con un país mucho más pobre que ahora. Y ahora te dicen que no, que no se puede, que es un privilegio, que el país no está en condiciones. Pero se lo están llevando todo. El presidente de la República dijo que esto era un bien de consumo. Bueno. La educación era un bien de consumo. Para él. Pero gracias al movimiento estudiantil pasó que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Porque si no, tú estás pagando ahogado el costo de la educación de tus hijos y la familia empieza a asfixiarse. Y ahí es donde los chicos salen a reclamar. Y de repente nos dan cuenta que transformaron lo que era un derecho en una mercancía. Pero hay mercancía de mala calidad y súper cara. Marcos Enrique es un minami que estuvo sentado en esa misma silla donde está usted hace algún tiempo ya, algunos meses, está peinado, claro, lógico. Él planteaba, porque también se planteó, y de hecho lo vi en algún momento en algún programa de televisión también, donde le preguntaban, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Usted no tiene parlamento. ¿Cómo quiere hacer estos cambios que usted propone? Y él dijo, yo voy a gobernar por medio de plebiscito y decretos con fuerza de él. Y me voy a saltar el parlamento. ¿Usted considera eso válido? No, cada uno verá la manera, pero yo creo que las elecciones hoy día van a ser distintas a las de hace cuatro años atrás, cuando la percepción pública es que entre Frey y Piñera no había gran diferencia. Por lo tanto, muchos no fueron a votar. Yo soy uno de los que no fue a votar. Porque para ir a esto, mejor no voto. Otros buscaron la opción de dominami o barrate. Pero uno sentía que tampoco rompía. Yo creo que hoy día el país es otro. Por eso digo, no solo es importante el candidato o candidata, es importante el programa. Porque si ese gobierno, acuérdense de mí, si ese gobierno que gana las próximas elecciones presidenciales no llega con un poderoso plan de reformas sociales, en dos meses tiene a la gente en las calles, indignada con un sistema colapsando por pérdida de la legitimidad de los ciudadanos, la pérdida de la confianza. Cuidado con lo que va a pasar. Hay mucha expectativa. Y si tú no te comprometes, yo no digo que se haya que hacer todo, pero si tú no defines cuatro, tres, cuatro grandes reformas, reforma tributaria, una profunda reforma en la educación, una gran reforma política al menos, que permita ir cambiando este estatus, la decepción va a ser grande y la inestabilidad política va a ser muy grande. Por consiguiente, esta elección hay que transformarla en una oportunidad de abordar la crisis que se nos viene encima si no hacemos algo. Y por lo tanto transformemos esta elección en una elección con alto contenido, con mucha discusión. Segundo, tomemos conciencia de lo que es el poder regional. Aquí hay algunas cosas que a mí me llaman el interés, lo que está haciendo el alcalde de Calama, lo que ha hecho muchas veces a su manera el alcalde de Iquique, de defensa de Iquique, Iquique es Chile, autonomía, claro, autonomía. Entonces, si tú pescas, como están algunos pensando, desde Arica a Varinacosta hasta Atacama, y los alcaldes se ponen de acuerdo, ¿y qué pasa si los candidatos al Congreso, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, definimos que hay cuatro o cinco cosas que el norte va a defender, abrazo partido como bloque? Oye, ahí nos van a tener que escuchar en Santiago. Así es. Pero si tú vas solo, solo, no tienes ningún peso. Eso es lo importante. Alejandro Guillén, el día de hoy aquí en Calama en Vibón. Alejandro, le quiero agradecer el tiempo que nos ha dispensado el día de hoy también para conversar con nuestros televidentes. Un gusto. Bien, pues te agradezco, Guillermo, muchas gracias. Y además, la voz de Calama, la imagen de Calama, así que qué mejor puedo decirle. Así, gracias a todos los canameños por habernos seguido y no haber apagado el televisor. Muchas gracias. Espero tenerlo de vuelta porque yo por lo menos quede un montón de temas dentro de mi agenda mental para poder seguir conversando. Próximamente seguramente tendremos otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes los invitamos a que sigan Sintonía de Calama Televisión. Por nuestra parte, aquí en Calama en Vivo, nos reencontramos dentro de una semana más. Chau, que estén bien. Chau, que estén bien.